¿Qué es el Bolívar? Tiene que ir a buscar unos dólares donde no los tiene para pagar un pasaporte que debía pagarse en Bolívar y que ellos descaradamente lo cobran en dólares. Que si queremos una visa, muchas veces tenemos que ir a Colombia o a cualquier otro país cercano para tramitarla. Porque se han convertido en un puente roto que muchos gobiernos decentes del mundo no se atreven a cruzarlo. Deberían renunciar o dimitir, como me gusta más decir. Pero no van a dimitir, no tienen vergüenza, tienen ambición de medida.